Hola amigos Dragonboleros se nos han revelado datos interesantes en cual de manera oficial el topo un líder del escuadrón del universo 11 podrá ser el siguiente dios de la destrucción ya que el torneo supervivencia en realidad solo es una entrada de lo que será dicho torneo ya que faltan más peleadores y algunos participantes que estamos viendo son proclamados futuros dioses de la destrucción. Ya que en el nuevo sistema paralelo los Kaioshines son los encargados de nombrar a cada dios de la destrucción, con duras pruebas que sobrepasan cualquier nivel igual con los Kaioshines que desean ser un maestro. Tal es el caso que ocurrió con Zamasu que no quería ser un simple alumno sino más bien ser un dios Kaioshines. Ahora te invito a que descubras más sobre este guerrero topo cuyo poder es muy sorprendente. Topo es un personaje con un carisma de pocos amigos tal es el caso en el capítulo anterior de la serie de Dragon Ball Super. Se pudo apreciar que topo está molesto en la forma que el lobo vacil pudo lesionar a la mayoría de Kaioshines y algunos dioses de la destrucción, para él es una falta de respeto aunque esto que se pudo ver nos hace la duda que en su interior quiere ser un dios de la destrucción para poner nuevas reglas que no dañan la integridad física de un dios. Topo es un líder de las tropas de orgullo. Muchos han preguntado qué significa ser un líder de la tropa de orgullo. La respuesta más concreta que pudimos investigar es que en el universo 11 estaba en conflicto con nuevas criaturas con poderes oscuros sembrando la maldad y el odio en cada uno de ellos y se aprovechaban de los pequeños habitantes intimidando sus propiedades para adueñarse de sus hogares. Topo al ver esto decidió crear un escuadrón para levantar el orgullo en los habitantes y así poder armarse para hacer una limpia en este universo ya que el dios de la destrucción que habitaba murió a manos de estos rufianes. Es allí donde aparece el dios payaso quien con su poder logró hacer fuerzas psíquicas para dormir a la gente y borrar todo lo que habían pasado con estas criaturas. Sin duda algo interesante ir sabiendo qué ha sucedido con cada universo. Y por qué razón no hay universos gemelos como lo es el universo 6 y 7. El nombre Topo como lo hemos revelado su nombre real. Es tomado de Topoki que es la forma japonesa del plato coreano conocido como Teokwoki. Mientras que su apariencia es de un hombre alto y corpulento con un mostacho tipo Santa Claus en forma de tijeras, sus orejas son puntiagudas como la de un pingún y algo más curioso es que tiene ojos amarillos como los de Bill Sama. Porta un traje de las tropas de orgullo aunque algunos aquí han pensado que esto de las tropas fue sacado de las tropas élites que han estado salvando las favelas de los narcotraficantes. Su personalidad es un guerrero con sentido de la justicia ya que las injusticias y falta de respeto son algo que puede despertar su odio y muestra de ello es las ganas de acabar con cada participante lobo con el Kaioshinro. A quienes los mira como irrespetuosos a la hora de dirigirse a los demás dioses de la destrucción. Su temperamento es descrito como alguien de sangre caliente ya que es mecha corta que cualquier cosa que no esté en orden hace que se enoje. Topo guerrero del universo 11 es muy amable y se ha ganado la admiración de los dioses como Bill Sama y la diosa egipcia. Champa está sorprendido que pregunta quién es ese sujeto y Vados le responde diciendo que se trata de un guerrero del universo 11. Es allí donde todo parece cuadrar que lo oficial hasta los dioses lo han revelado en el capítulo nunca habían pensado que se encontrarían con alguien con este nivel de fuerzas que es capaz de detener cualquier bola de energías ya que al estar en una gran magnitud todo hubiera sido algo fatal que si no hubiera estado este guerrero llamado Topo más de alguno hubiera salido con quemaduras o inclusive muerto. Vados quien tiene la fama de andar buscando peleadores en cada universo es ella que sabe mucho de este personaje pero al revelar lo grandioso y las aspiraciones que este nuevo dios tiene. Pueden ser de gran consecuencia para que se enoje Champa ya que no sería la primera vez que lo hace tal como se pusieron de acuerdo con su hermano Whis para poner a prueba las tácticas y habilidades del Saiyajin Goku. Por otra parte sólo quedaría esperar la pelea que tendrá Goku y Topo en el torneo del poder para así satisfacer el gusto de los dioses Zenos. Como prueba Zenosama ofrece un puesto del dios de la destrucción y es allí que se podría especular que por primera vez el descuido le hace una mala jugada al Saiyajin Goku y es allí que Topo es nombrado el nuevo dios. Aunque muchos pensaríamos que Goku se dejaría ganar para seguir con el torneo ya que este le agrada conocer el potencial y las habilidades de cada guerrero y al ser un dios todo será muy aburrido que incluso no podría estar al lado de sus seres queridos. Mientras que hoy podremos ver el nuevo capítulo de la serie de Dradom Ball Super en el horario de las 9 de la noche y las 20 horas en nuestra página de Facebook siempre en los comentarios puedes encontrar el link y así al darle like puedas unirte. Despierta el espíritu de lucha dormido. El combate de Gohan los dioses Zenos están a la expectativa ya que ellos se hacen una pregunta si el hijo de Goku será tan fuerte como él aunque muchos sabemos que Gohan no ha estado entrenando a la perfección por lo que necesitaría más tiempo de poder ganar pero existe algo que pone en dudas que en realidad si ganaría este combate. Ya que en su sinopsis aparece en japonés pero al traducirlo dice lo siguiente. La segunda ronda del torneo apertura frente a la venda del universo 9. Gohan ha tomado un veneno en la cara que lo ha dejado ciego y es incapaz de incluso sentir el ki de su oponente. Gohan está a punto de perder pero sucede algo inesperado. Es allí donde termina la traducción y nos deja dos probabilidades que al analizarlas deja lo siguiente. Número 1 Gohan al estar ciego es donde alcanza un nuevo poder de pelea ya que su espíritu de lucha lo hace alcanzar nuevas energías y es allí donde en el avance es donde aparece en la fase del Saiyajin full Power y logra acabar con su víctima y todos en el podio se levantan de su asiento. Ya que Gohan humilla al lobo la venda quien el callo Shinro decide que Bergamo es el siguiente y que tendrá que demostrar su orgullo de lucha ya que han recibido dos humilladas. Mientras que en la segunda hipótesis es que Gohan sigue ciego por la sustancia pero el lobo la venda decide ir con más odio luego que Majin Buu asesino a su hermano lobo y se juegan el pase en este torneo del poder. Aunque Goku quiere parar la pelea el sacerdote recuerda que si es su hijo puede sacar ventajas a este pequeño problema pero el lobo la venda lo aniquila con un poder de bolas de energías infinitas y es allí donde acaba la pelea y Goku contra Bergamo serán los últimos en participar. Dando por terminado el capítulo. Mientras que muchos me habían preguntado que se hizo Vegeta y por qué razones no está en el comienzo del torneo de Zeno. Y es porque él se encuentra en el hospital esperando que Bra logre nacer con bien para el regresar a sus entrenamientos en la cápsula para mantener sus energías al máximo con el factor de gravedad que hace también alcanzar un nuevo poder que sería la fase 2 del Saiyajin azul pero a ver amigo dragón bolero con cual hipótesis de que Darius gana Gohan o pierde contra el lobo la venda. Comenta en la casilla de comentarios para que así podamos hacer un debate con todos ustedes. Por otra parte las reglas han sido cambiadas de manera oficial por el sacerdote Gaisinka. Luego que Bergamo le propone a Zeno Sama que deben de cambiar las reglas del torneo universal y que los universos perdedores no sean esfumados por su poder del borrar. Bergamo del universo 4 decide que si éste logra ganar todo quedará sin borrarse mientras que a Zeno le parece algo innovador decide aceptar la propuesta de este lobo del universo 9 ya que al ver al dios ratón lo mira con pocas probabilidades que su universo pueda ganar. La mayoría de los dioses de la destrucción le da la espalda a Goku y a sus integrantes mientras que Champa se queda callado ya que no le parece la idea que los universos sean destruidos y decide darle su apoyo con la decisión un anime sigue el suspenso. Ya que el universo 7 no tiene más aliados que aceptar y ganar cada pelea. El nuevo poder de Goku en el opening que se nos revela estará de puta madre ya que es un nuevo poder que alcanza y no más bien el Kaioken aumentado ya que en la fase dios azul tendría que ser su aura con el color entre celeste y destellos azules. Pero siendo sorpresa de Akira Toriyama esto causaría lo que hemos anhelado en las diferentes sagas de la serie de Dragon Ball Super. Aunque Goku al estar entrenando con Luis es donde ha logrado mejorar sus técnicas y habilidades dejando esto para alcanzar sus energías sin manera de ser desgastante como sucede en la fase 3 del Saiyajin que el poder de energías incrementadas lo hace un poco más débil en algunos tramos pero también depende del participante la manera en que logré exigirle a Goku y solo dos peleadores se han visto que pueden igualar a Goku en lapsos como lo es el guerrero con aspecto de Alien y Topo el nuevo dios de la destrucción del universo 11. Pero si quieres que hagamos un vídeo sobre este nuevo acontecimiento de Goku apoya este vídeo con muchos likes. Si te gustó el vídeo déjanos tu like azul y comparte para que más Saiyajines puedan ver el vídeo y recuerda activar la campanita para que así no te pierdas ningún vídeo que estamos subiendo al llegar a los mil likes. Si quieres ser saludado recuerda que al compartir y dejar tu nombre en la casilla de comentarios serás saludado en un vídeo próximo. Así que me despido con un beso de la chica sexy gurma. Dejaré unos cuantos saludos para... Jesús Torres. Esteban Gaticaon. Luis FRK. Tomás Gamer. Precio de venta al público. Robbery. Esteban Cáceres. Hamilton Mercado Cuellar. Black Z. Fabricio Arvizu. HP Premium. Osman. Loreana Rivero. Shadik 652. Julio César Chávez. Kille Gamer. Facux 22. Michael Oliveira. Vivito Móvil. Jesús Oviedo. Luis Felipe González. Iván Valenzuela. Tangiel Redit. Roger Montaño. Santiago Zapateiro. Emanuel Torres. Dejo Serrano Hidalgo. Demon. Liela de Lima. Santiago Zapateiro. Santiago Zapateiro.